El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reconoció el trabajo de los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el trabajo que hicieron en cuanto al presupuesto de la Ciudad de México y afirmó que estará trabajando en conjunto de las jefas y los jefes delegacionales. Reconozco la participación de todos los compañeros y compañeras diputados. Sé que estuvieron en un trabajo muy arduo hasta la entrada de la madrugada, sobre todo para los ajustes finales de la redacción, presentación y en su oportunidad ya final a aprobación. La verdad es que quiero reconocer esta participación. He tenido ya las noticias y he dado el seguimiento a la construcción de este presupuesto. Primero, advierto de la estructura misma que tenemos garantizada la operación, la operatividad y el funcionamiento de la ciudad, que es la parte más importante. Reitero que estaremos trabajando en apoyo a todos y cada uno de los territorios del Distrito Federal, y me refiero a las jefas y jefes delegacionales, es decir, estaremos en esta lógica de apoyo. Mancera declaró que ante la reducción del subsidio a la tenencia, harán un acompañamiento con medidas y un diálogo metropolitano. Decidieron los señores diputados y diputadas hacer esta reducción del subsidio, pues nosotros vamos a hacer el acompañamiento con las medidas y con el diálogo metropolitano. Yo advierto que hay un ánimo de homologar en el esquema metropolitano. Dependerá de la voluntad política, dependerá del análisis que cada uno de nuestras esferas de responsabilidades tenga. Yo les puedo decir que la gran petición hacia esta ciudad es que sea una ciudad de movilidad. Por último, el mandatario aseguró que con el programa Desarme Voluntario tenían una meta junto con las autoridades de la delegación Iztapalapa de recaudar 1.800 armas en un año, y en tan solo siete días han recibido más de 800. Mira, vamos a seguir muy fuerte con este esquema de desarme voluntario. La verdad es que el resultado ha sido magnífico. Por ahí había una información que no estaba muy clara, porque la meta de que había hablado el delegado de Iztapalapa era una meta anual. Entonces, una meta anual de 1.800 armas contra 800 que llevamos en seis o siete días, pues la verdad es que nos tiene con una expectativa importante.